El Día Mundial de la Diabetes Lo que hacemos es tratar de detectar la posibilidad de tener diabetes Y referir a todas esas personas a un médico tratante, a un inspector En un lugar más cercano del municipio Y a la vez contar que nosotros tenemos un programa de diabetes Donde los pacientes pueden recibir insumos si son matanceros, no tienen obra social Viven aquí, reciben insumos para subir a diabetes Tanto tiras como medicación oral, quince uquinas Se informa totalmente gratis Eso lo hacemos en la calle de Igoyen, 25.62 Atenemos todos los días a la mañana Y lo primero tiene que presentar el paciente para la orden clínica El médico que lo trata Hace un resumen de historia donde le indica Tiene que estar recibiendo insulina Pacientes que no usen insulina no llevan Los que usan insulina sí, tiras y aparatos gratis por el resto de su vida Así que se presentan con esa documentación y con la animativa de ANSES que nos tiene una obra social Y le hacemos la entrega gratuita de su sistema La idea de los circuitos saludables básicamente es tratar de primero detectar aquella población que está en riesgo de padecer diabetes Se hace a través de un test, que es un test avalado a nivel mundial Y bueno, detectar estos factores de riesgo, concientizar un poco a la población de qué es lo que está pasando con este tema de la diabetes Que ya es a nivel mundial, es un número bastante relevante de personas que padecen diabetes Y de personas que no saben que padecen diabetes y padecen diabetes Y también acá lo que se hace en el circuito es trabajar en forma, digamos, multidisciplinaria Ya que el equipo de salud que está en los circuitos es un médico, una enfermera, una nutricionista Y administrativos, enfermeros en general O sea, se trata también de fomentar el trabajo multidisciplinario Porque son enfermedades que en realidad un solo profesional no las puede abordar